Mmm... Buenas Clarenkeys, espero que estén muy bien, vamos a seguir con la serie de Canon, que últimamente dejaba abandonado el canal, pero no es porque yo quiera ir, no porque he estado muy, muy ocupado. Ahora ya tengo un poco más de tiempo, así que he decidido retomarlo, y madre mía, ¿qué pasó, Kira? Eh, perdón, vamos a continuar con la serie de Canon, capítulo número 28 ya, creo, si mal no recuerdo, y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. Vamos a continuar más bien, que creo que... creo que lo dejamos aquí, ¿no fue? No, no, fue... o creo que ni siquiera hice el save, ¿verdad? A ver... A ver, yo no me acuerdo... a ver... Aaaaaah... Mmm... Sinceramente, ahorita mismo, no me acuerdo muy bien en dónde lo dejamos, así que denme un momento, yo reviso. Ya tengo ni idea. Es más, creo que ni siquiera hice el puto save. Miércoles. ¿O sí? A ver... WTF, no hice un save. Me comí un save. Creo, o ni siquiera guardé en el momento. ¿O sí? A ver, esta escena creo que es de la hardcore, así que si algo en esta parte no la ven. WTF, no mentira, no, no es de la hardcore. ¿Pero por qué puto repetí save? ¿Por qué puto repetí save? ¿Por qué puto repetí save? A ver... O sea, hostia puta, me fui a la mierda. No, no, sí lo hice bien. Sino que por alguna extraña razón, después de esto no hice save. A ver, esto creo que era sin manual. Ah, sí. Ajá, la imagen dice aquí, aquí, listo. Ya, 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 ya me ubiqué. Pero tan raro, ¿por qué no hice este save aquí? No, bueno, no sé. Yo como que en ese momento estaba drogado y bueno, como que no guardé. Bueno, me trae... Un sueño, ¿dónde estará? Ajá, listo. Se supone que aquí es donde quedes. Se supone. Y confío en que sea aquí, si no, pues... Tampoco... En ese lapso de tiempo creo que no hubo decisiones, así que creo que a lo mejor no nos perdimos de mucho. Ajá. Se supone que estamos desde aquí, ¿eh? Y se ahoga, ¿verdad? Ah, verdad que... Ah, no, y es viernes, y es viernes. Ay, hermana, esta tipa va a probar la mermelada prohibida. Ay, hermana, tú puedes hacerlo todo. Es cuestión de... De... De motivación. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. Me... me voy a vestir Mujer ¿Han? ¿Han? ¿Nayuki? ¿Dónde está? ¡Uhh! ¿Ychigo jam? ¡Sí, sí! ¡Waaaaaah! ¡Kofi! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Mmm! ¡Hermana, esa es la séptima mermelada prohibida! Ja, ja! ¡Amas! Amarilla, ¿verdad? ¿Ahora que lo piensan nosotros la probamos, no? Sí, creo que sí, nosotras la probamos Pero ya no me acuerdo en dónde ¿Eh? ¿Eh? Ja, ja ¡Oh, no! Ayu Cucha su madre tío, esa maldad weon Esa maldad no tiene precio Pobrecita Ayu weon, se va a meter una envenenada Bueno Tú también Hermana, los dos somos cómplices así que no podemos hacer nada ahí Y sale la otra chillando Me cago tío Holy shit Hermana, la de la supervivencia es el más apto, ¿sabes? Mira, eso yo creo que... Qué herras que tienes amenazada, ¿verdad no? En ningún momento de la serie lo develan Siempre se queda como en un misterio ¿Qué carajos era esa mermelada amarilla rara ahí? Ni idea Exactamente, ¿sabes? Es un misterio que... Es un misterio que jamás se resolverá, ¿no? Oh, no, no sé, a lo mejor no he investigado, pero... Hasta donde yo sé, jamás dijeron nada relacionado con esa mermelada, jamás Quién sabe Yo estoy dándole un poquito más de clics así, y estoy leyendo rápido Porque... Como dije, pues... Quiero avanzar un poquito más porque como dije, se la estoy subiendo cada semana, así que no... Bueno, puede ser... Voy a intentar grabar por lo menos a la semana si puedo Dos capítulos, que quiero acabarla ya Yo también quiero Pero... Sí, quiero intentar acabarla Para ver si puedo continuar con la de Pokémon Ya que como tengo el tiempo tan cortico ahora, entonces quiero intentar terminar esta para continuar con la de Pokémon que es mucho más extensa ¿No? No... Es una lástima porque creo que no vamos a poder ver las demás rutas, a no ser que lo haga en streaming Que lo haga así súper hiper mega velocidad y cuando entremos a la ruta del personaje en sí Ahí sí ya empezar a leer los diálogos y todo Pero no es de ti, es de Ayu, ¿no? Ella sabe, será que no nos quiere contar, hermano Mentira, saco China Sí 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 Vea, esto ya se lee en la mente, estos dos ¿Sinceramente? Sinceramente... Sabemos que es un muñequito, pero pues todavía no nos acordamos Venga, venga, que estos momentos ya esto se pone bueno Esto ya se prende Esto ya se prende Prende, prende, dios Ya se prende Suena como hoy está con ella Suena como hoy está con ella Yuiichi-san Oye, esta hostia puta, sin culpa leí doble click Me encuentro con Akiko-san cuando salgo a la bañera Oye... Oye, hay que decir que Akiko-san igual está, ¿sabes? Tiene lo suyo también Oye... 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 Morida, Dios Ya se acordó Ayo Ay, papá O sea, y lo peor es que Lo chistoso, bueno, podría decir también Madrastra, ¿no? Pero Yuichi sabe que la mamá de Ayo murió Hace siete años, fue Hace siete años aproximadamente murió la mamá de Ayo Y él aún así le pregunta Si es como, a lo mejor él lo hace En el sentido de que piensa que es la madrastra Quién sabe O la tutora Sí, o sea, Yuya Ya recordó De que la mamá Está descansando hace siete años En paz Yo creo que sí Pero bueno Por siempre Nayuki-san y Akiko-san También son muy amigas Y también son muy amigas Y también son muy amigas Ah, ella siempre fue consciente A la mierda Yo no me acordaba de eso O sea Ella lo dijo Era como para que Nayuki y Akiko No se preocuparan por ella Y diciéndoles Que no Que quédate con nosotros Aquí en la casa No Ella le dijo esa mentira Piadosa Por así decirlo De que la mamá Estaba de viaje Pero era como para no preocuparlas Pero entonces Nayuki siempre fue consciente De que la mamá Había fallecido Hace siete años Esta mierda Ya puso serio Huevo Ajá ¿Ves? Una mentirita Piadosa Piadosita ¿Eh? Sí Así que ¿Qué pedo Con este Con este No sé Es como No sé Me está Ay Me está doliendo el pecho Ahora ¿Por qué? Aquí hay condones Y todo Pero no pasa nada Dios Ya empieza lo sad Wean Ya Empieza lo sad Que sad Wey Dios Ya empieza lo triste No Ya empieza el drama Wean Eso es bueno Ya que pone buena la cosa Pero Yo que soy sensible Me llega No sé ustedes Pero a mí me llega Esto es bueno Lo que pienso donating Yo que yo Está dando A mí También O sea Escuchen la voz De Algo O sea Dios mío No puedo, o sea, Dios, yo soy muy sensible, soy un hombre sensible, tengo sentimientos. ¿Cómo estoy llorando? No, no me siento triste, pero no me llamo. ¿Cómo? 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 ¿Esto es malo? Yo no, a ver si puedo, o sea, cuando pasan estos, estos, cuando uno, no sé, cuando yo veo estas escenas como que, como, bueno, sí, estos diálogos, estas voces así, como temblorosas, no sé, yo como que me bloqueo y no sé qué decir, o sea, como que, no sé, se me va la voz y todo y, no sé. En varias video reacciones, en donde han sucedido escenas dramáticas, casi todas, en estas escenas así me quedo callado, no sé, es que me quedo mudo, me, me bloqueo totalmente. Aquí porque, pues, no es como tan gráficamente, es más como auditivamente que te lo están, digamos, dando a conocer, entonces, soy capaz de bloquearme, pero no tanto y por eso soy capaz, ahorita mismo, de hablar, pero también como que me trago un poquito más hablando, ya, porque como que me llega como ese sentimiento a las palabras del personaje, ya. ¿En serio? Hostia puta, ¿en serio? O sea, what? Espera, espera, vamos a hacer el safe y vamos a ir dejando hasta aquí, pero, what the fuck? Voy a poner un tico esto aquí, para que baje un poquito la música, what the fuck? O sea, bueno, vamos a hacer un poquito más y lo dejamos un poquito más adelante. ¿Qué cojones? Hostia puta, me voy a quedar, hostia puta, se siente como si estuviera aquí al lado. ¿Qué cojones está pasando? Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Pero deja de gritar, que me vas a dejar sordo. Oh, Dios mío. ¿Qué pedo con esta voz? Güero, está muy kawaii. What the fuck? Ayu, pues yo creo que Ayu ya no está en la casa Ayu ya no dijo que se iba a ir Pero, o sea, me pareció bastante culero de que De que No le hubiéramos dado un abracito ni nada, ¿sabes? Fue como, ¿en serio? Insensible de mierda Ah, sí, ya se enfermó Maldito sea Ay, este men sí es rogado, vale, qué horror, ¿no? Ay, Dios mío No, hermana, no Fue eso, existe una máquina que se llama Tostada Hasta donde yo recuerdo se llama así Ay, Dios mío Esto es tipo de muy pasado, güey Un poquito nomás, ¿sí o no? Está solidificado ¿Qué? 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 Sí, sí, se ve Yui hasta aquí, en el sábado número 23 de enero y bueno, esto ya se empieza a aprender de a poco así que bueno veamos como se desarrolla lo que falta de historia y ojalá poderla terminar antes de que inicie el mes de marzo creo antes de iniciar marzo ojalá poderla haber acabado y si no, pues bueno, una serie que ya va para medio año en fin, nos vemos en la próxima bye bye, chao